Este lunes la Fiscalía de Durango confirmó que otros cuatro jóvenes se encuentran heridos por la no batada recibida en la semana de inducción de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, quienes se sumarían como víctimas a Ronaldo Mojica, fallecido el fin de semana. Cuatro personas que presentaron lesiones es la omisión también de haberles prestado, no solamente por haberles infringido, sino también por haberles impedido obtener una atención médica adecuada. Un infierno es lo que viven los aspirantes a convertirse en maestros en esta normal. Las autoridades confirmaron que durante un simulacro de defensa de la escuela se utilizaron armas de fuego. Uno, la primera versión es con un impacto de bala, es lo que manifiesta la doctora en una pierna. Tratos indignantes e inhumanos fueron permitidos por las autoridades de Durango durante años. Estas prácticas llevaron a la muerte a Ronaldo. Por la alimentación que les estuvieron proporcionando, que eran huevos con cáscara y varias cosas, frijoles con piedras, algunos detalles. Y lo otro es producto también de un traumatismo que pudo haberse generado. O sea, pueden ser relacionados, por supuesto. Dirigencia Estudiantil, Directivos de la Normal y Autoridades Educativas se encuentran bajo investigación para deslindar responsabilidades. Cuando sean identificados los culpables por el homicidio de Ronaldo y las lesiones al resto de los estudiantes, se girarán las órdenes de aprehensión, indicó la fiscal. Con información de Josel Rojas en Durango, Línea Informativa, Omar Hernández.